También conocidos en otros países como zayapas o agüetes negros Se les encuentra en la costa pacífica de Centro y Sudamérica y sus islas Muchos en Galápagos, en Ecuador, en México y en el Perú So you can see some red rock crops or sandy life crops Que we can find on the Pacific Coast, Central and South America and the Highland Many in Galápagos, Alán, Ecuador, México y en Perú Humble Pigments there, ya hay que haber otro grupo de humble pigments Hay que tener otro grupito de pingüinos de Cuba